Música Zulma, princesita limpia, pedacito de luna Vigencita de amor Llevas en el árbol a los cielos Que en tu boca escondida la sabía de una flor Zulma, como oíben los vientos Como lloran los ríos, como te ama el sol Giran los esteros perdidos Las palmeras despiertan como canta el ruiseñor Como brillanolino, reverdece la sabana Como tus ojos bellos que me crizanaste el alma Así será mi amor, porque te quiero tanto, tanto Te quiero mucho más, más que a mi pobre vida Y este amor sacro santo que implora por los dos Zulma, princesita limpia, pedacito de luna Vigencita de amor Llevas en el árbol a los cielos Que en tu boca escondida la sabía de una flor Zulma, como oíben los vientos Como lloran los ríos, como te ama el sol Mira, Dios esteros perdidos La palmera despierta como canta el ruiseñor Como villanolino, reverdece la sabana Como tus ojos bellos que me crizanaste el alma Así será mi amor, porque te quiero tanto, tanto Te quiero mucho más, más que a mi pobre vida Y este amor sacro santo que implora por los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!